fue a la vacunación que estaban haciendo y llegué y dice, vengo a poner el refuerzo y le dice, ah bueno, ¿cuánto pusiste? la cancino, no, pues ¿qué hace cuándo? no, pues que X cantidad, no, un año no, esa ya no está buena tienes que volver a empezar la escamada de vacunación y dice, ah bueno, me la puedes poner no, porque nada más es refuerzo aquí ah bueno, gracias muchas gracias entonces nos regresamos y al día siguiente volvimos a ir pero volvimos a imprimir la hojita y le puso que era rezago, primera dosis y le dijeron, oh chavo no güey, deja tú eso la fila estaba larisisisisisisisísima o sea, eran I'm not lying ten blocks y todos, hacía un chingo de frío güey, estaba chispeando todos pegaditos en en fila así como de no, someone's gonna get to see here I'm sorry, we're gonna have to wait y ya entonces vas a ir, ¿mañana? sí, mañana lo voy a llevar ahora con cita a ver cómo le va con cita pues ojalá a ver qué sí, I mean he's been trying to be useful porque he cannot go out porque ya nos dijeron que ya no sirve su vacuna sí, es cierto entonces, este fui a poner gasolina, ¿no? y por qué no se fue a vacunar cuando lo tocaban o sea, a su primera de su edad ¿me explico? un chingo de banda de cancino hizo eso Dani hizo eso güey if only I fucking knew I did tell him es que güey hay cierto punto de cosas que la puede repetir primero que todo ¿yo puedo usar esto para el clip del principio? fuck it fuck it fuck it güey he knows I told him y güey I'm too tired to say I told you so sí, entendible perdón por el Spanglish sorry hola amigos yo soy Favrosco y yo soy Sofidberta ¿cómo están? we have a huge announcement to make that it's no longer a surprise because it's probably on the title en el que tenemos Patreon aquí está el confetti que Patreon te pone cuando te vas public y que nos equivocamos entonces lo hemos visto dos veces fuimos public and then we went on public and then we went public again güey Favrosco, dos cumpleaños y dos abiertos patreons confetti everybody así es este esto empezó como una broma que you know ya saben ¿no? cuando uno bromea sobre algo eventualmente you're like unless creo que el Patreon así empezó les vamos a decir un poquito sobre ello solo porque me imagino que muchas de ustedes no no han usado la plataforma o no la conocen muy bien eh Patreon es una plataforma para apoyar a tus creadores de contenido favoritos entonces hay todo tipo de creadores de contenido hay muchos podcasts como aquí como perdón por el Spanglish hay un montón de artistas o sea de músicos de ilustradores hay de todo hay youtubers hay de todo y lo que hace Patreon es que es un sistema como de propinas eso es prácticamente no exactamente entonces ahí los creadores de contenido deciden que recompensas dar a sus patrons a las personas que les apoyan entonces nosotros lanzamos nuestro perfil técnicamente ya está ya está arriba pero ustedes este lo van a ver en unas horas porque es muy tarde debemos haber empezado a grabar antes pero tuvimos una junta muy larga muchos temas ay Dios ajá entonces les queremos decir más o menos los rewards porque we're excited primero que todo me es importante decirles que sepan que son lo que yo siento son pequeñas cosas pequeños detalles que podamos poder compartir con ustedes porque there's only so much we can do with our time nos encantaría poder llegar al compromise de tiempo de vida real que podemos tal vez ofrecer más cosas y podemos hacer más actividades al mes pero vamos a empezar chiquito prácticamente nos vamos a tantear sí exacto nos queremos tantear queremos saber cómo nos va este así que estás lista para decirles los niveles del Patreon ok entonces tenemos el primer nivel que es el de a little shit claro que sí ese es por tres dólares y tiene tres cosas prácticamente o bueno más o menos tiene el agradecimiento general por apoyarnos tiene también incluye noticias polls sneak peeks y cositas antes que en cualquier otra red o sea ahí literal podemos ir a preguntarles cosas si es en relación a no sé cosas que vamos a elegir sobre el podcast o sobre episodios levantamos encuestas les decimos tal cual news y demás y la tercera que es like a it sounds like a joke pero listen I'm so excited probablemente es la que estoy más emocionada anyway que es que son nuestros amigues en Instagram o sea nuestros close friends en el Instagram de perdón por el Spanish I'm so excited porque siento que ahí puedo voy a poner de que los chismes que I wanna talk about it but like not like make a huge deal out of it sabes claro que te tocas un ticto casi medio controversial de que esta morra que su hermana es a fucking bitch and I'm like it's not a full on tweet but I quiero quiero platicar con alguien de esto yo si manejo en mis close friends el sistema de compartir cosas no les voy a mentir yo me dedico a compartir reels sabrosos de viejos sabrosos o sea eso es lo que me dedico a hacer entonces probablemente eso va a terminar en los también yo no comparto casi nada en close friends yo solo eso cosas de mis sobrinas la verdad nada más bueno cuando las veía a diario it's ok you'll get back to it I'm sure no estas las ponesas de públicas no pero bueno once we started the podcast no pero antes si eran públicas siempre sin problema bueno how new are close friends I have no idea yo tampoco anyway te acuerdas de los close friends posts uff eso está bueno nunca lo usé nunca lo usé pero there were close friends posts that was nice wey pero hay gente que full on uses it to post like nudes and shit and I'm like wey I'm just doing close friends de amigas que I'm like listen me caes muy bien pero I don't want to see you half naked what's going on yeah it's kind of weird I want to see you full naked ajá entonces probablemente literal lo vamos a tratar como nuestros amigos cercanos entonces you're just gonna see stupid shit probably primer día sofia llorando ah bueno y lo que sí vamos a hacer que nos va a ayudar mucho también para la zona la zona la parte de preguntas en el podcast es que como saben las preguntas que sacamos cada episodio son de instagram entonces lo que vamos a hacer es en realidad dos pedidas de preguntas una cajita para los close friends que las vamos a lanzar al inicio del día que va a durar todo el día y ahí las dejan y otra normal como siempre hacemos la pedimos normalmente cuando vamos a empezar a grabar y son una hora y cacho a veces más entonces se juntan muchas preguntas pero de esa manera digamos que vamos a recorrer primero los close friends y después las otras no les garantizamos que vamos a poder contestar todas los close friends simplemente vamos a leernos esas primero que es un grupo más más chiquito entonces recorremos esas y luego brincamos if you want to try on both boxes sure you do you guys pero sí ese es el primer tier ¿te gustaría recorrer el siguiente tier? sure can you remember? I have the notes right here a ver déjame ver ¿sabes cómo se llama? el second tier is nosy little shit you nosy little shit it's for five dollars tiene todo lo que acabamos de mencionar del tier anterior sí es cierto además se incluye un podcast más al mes no 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 es un live es un live es un after hours after hours live stream bueno es que no es lo mismo el podcast quiere decir el podcast sería solo audio y lo grabamos y lo editamos lo subimos eso es a live stream o sea somos nosotros drinking and whining prácticamente si alguna vez se han preguntado ¿qué pasa después? ¿qué dicen? ¿cuál es el chisme? ¿qué decimos en los últimos segundos? que no oyen pero sí ven what the fuck are you laughing at the little shit tell me I'm a nosy little shit I wanna know exactamente that's what we're gonna do este procurar en un estar pasada de copas so I cannot promise everything because life is hard sometimes y este es por ahora vamos a verlo así una vez al mes este vamos a agarrar vamos a armar encuestas en el Patreon para saber darles de qué dos opciones de cuándo se les acomoda mejor en ese mes y pues hacemos ese live stream yo no sé porque vamos aprendiendo tal vez se quedan guardados tal vez no todavía no lo sé pero we'll tell you when we find out when we find out we'll find out together indeed creo que parte de la magia es que no se quede guardado anyway este I'm just saying anyway y tenemos un tercer tier hasta ahorita solo son tres y el tercero es not a hope but I could be y este incluye todo lo que dijimos o sea el nuestros agradecimientos por siempre las noticias sneak peeks encuestas todo esto los close friends el live stream la diferencia principal es que para este ustedes eligen temas que podemos cubrir en el live stream este o cosas que les gustaría que ranteáramos sobre algo teniendo en cuenta que es algo sin script ¿no? o sea que estamos chatting entonces cosas que dicen a ver sobre échense algo sobre esto entonces para el live stream para el after hours y además sugieren también está esto de sugerir temas para el podcast y elegimos uno por episodio temas nos referimos a it could be anything really tal vez en una de esas dicen un tema que podemos hacer todo un episodio al respecto y sure y tal vez son de que a little thing que you're like please cover this and we can do that you know aunque dure no sé cinco minutos de un episodio y a lo mejor otra vez va a durar todo un episodio o sea entonces no solo son temas preguntas etc para el live stream sino también para el podcast y es como you're kind of a sponsor of the podcast y it really is and that's the other thing de momento este pues no tenemos patreons ¿verdad? pero a partir de ahora cada episodio va a estar va a llegar a ustedes gracias a un patron así que we're gonna pick any of you to be the lucky one that gets to sponsor us thank you thank you que bonito wey the first sponsor is gonna be a little shit la verdad que que bendición it sounds right it feels right in my heart y pues ya este that's the news I hope you can give it a chance ojalá y ahora también es importante y esto siempre lo andamos diciendo en stream o por lo menos yo siempre estoy así que please nobody feel that you have to do anything no es obligación nosotros las queremos a todos igual estamos estamos muy agradecidas con que nos escuchan nos comentan y si no nos comentan también no pasa nada we're happy that you're here esto solo es una manera de apoyar directamente al podcast if you would like y también if you're like a nosy little shit and want more more podcast stuff o sea yo sé que ustedes consumen nuestro contenido por separado pero esto es algo que es del podcast o sea literal es el podcast after hours es nosotras dos porque como saben o sea si me ven a mí en streams o ven a Sophie en streams we don't really get to be in each other's streams entonces esto es like literally a stream of both of us chilling talking with you having fun si no puede ya hemos dicho fandoms are not about money support it's not about money compartir el podcast ponerlos la calificación porque güey si viste que tenemos mejor calificación que el podcast del presidente listen I agree that means we should be president technically I think I mean by that logic entonces este anything helps don't feel obligated si pueden y quieren we will be very thankful y si no pues no pasa nada we're happy you're here si de momento hay muchas cosas que we would like to do no tenemos physical rewards for instance or anything like that yet pero we wanna try different things entonces estamos empezando vamos a irnos de poquito y a ver como nos va este I'm sure we'll have a lot of fun if it's listen if it's one of you I will have a lot of fun I will post all those close friends for you all of them we've had two only two wait we've been very happy with just two of us here so we'll be very happy with que es lo que pasan ahorita lo que pasan los close friends del Spanglish but it's basically that fa posting like este Namjoon it's like did you see this y yo mira que guapo es NFTs NFTs en this el Yungi también ay Dios que horror pues este some nice F in you know things things nice fucking things este y pues ya todo bien eso es lo que hemos estado cerrando en las últimas dos semanas along different things that you will find out probably through Patreon ay Dios no puede ser que nada bien y pues ya back to our normal content scheduled programming si wey de regreso al programa how was your couple weeks yo no te he visto o sea nos vimos y estuvimos mucho catch up pero no nos vimos en dos semanas es verdad I had to go out of town I really missed you it was so chilly and terrible wey it was so chilly here si se puso super congelado y yo así y yo allá no y yo de como así everybody me lo perdí the cats the cats are the fluffiest thing ever o sea la mamacita y el yungie están parecen una bola se ven enormes ahora no tiran ni un solo pelo es de que wey no me sobrará ni uno no me toques si it's amazing este también tuve que meter al cobito porque wey pinches perros los otros culeros no lo dejen entrar haz cuenta que la casita de perros they're all they're very small dogs de Isolipi entonces una de ellas tiene un calentador este que mi papá les instaló pero no dejan entrar a Kobe y Kobe es un anciano wey con artritis and the motherfuckers no lo dejaron entrar and I'm like you know what he's gonna sleep inside because you are selfish little shit si que pedo he's like a he's an old dog entonces ya lo dejamos entrar pero he's kind of blind and he's kind of old and he's artritical and everything wey and he just pees anywhere he wants and he pees un chingo wey un chingo so todos los días tenía que pasar como dos horas wey limpiando pipis pero just like being very careful to see if I find it porque a veces en la mañana pues ya se habían secado wey con el reflejo del piso haciéndole así así como de where can I see some mat spots is that a pee y entonces limpiaba y le tenía que lo Arturo Arturo can you smell can you still smell pee guácala wey y Arturo de que si todavía bole yo de que fuck pero es que even if you clean it when you have dogs inside it carries a smell bueno entonces lo que hicimos ahora fue que le conseguimos otra casita le conseguimos otro calentador le conseguimos una camita y todo bien bonito se la roban a los otros perros se la roban a los otros perros también no no los perros tienen la suya ok entonces Laura va a estar los perros están del lado de mi papá del patio que tiene mi papá o pasillo más bien que tiene mi papá y Kobe va a estar del lado de mi pasillo que tiene techito aparte este un poquito más amplio y ahí le le voy a conectar todo muy bien y muy bonito está muy feliz y la verdad es que yo lo he visto muchísimo mejor que bueno ahora ladra otra vez ya había dejado de ladrar and it's like wait Kobe es el perro que más nos ha adorado o sea yo creo que ya debe estar cercando a los 20 años ese güey si está bien grande porque cuando llegó era viejo que nos lo regalaron if you remember it was a lady who was like yes I have a doberman who tried to kill him and you have so many dogs is this like a lo puedo dejar ¿is this a thing? can you have it? y mi papá mi papá dijo de que sure pero yo soy la loca de los perros que acepta perros de cualquier lado pero mi papá dice que oh a strange lady is giving me a puppy if he was a child way he would have been a dog kid for sure pero he's he's very he's very good I'm very happy que bueno que bueno porque pobrecito ay dios bola de bullies el chile güey que pelo no that's rude I have an update about setangana yo no no también so it got worse before it got better oh ok ok so en lo último que nos quedamos es que yo estaba tratando de coordinar con la persona de la tienda el envío y hicieron mal el envío entonces yo fui y le dejé a la señora a la que le dejaron mal mi dirección le dejé mi número entonces pues marcaba que ya la habían recibido y la señora pues no me marcó y dije should I call her is this two year and I called her and she didn't pick up so I was like you know what legally technically if she wants it she can keep it yeah like I if she really likes this t-shirt yeah I mean fine I guess setangana y estaba esperando y me llega un correo de ellos que dicen así como de oye me acaba de llegar de regreso tu paquete sin embargo no tenemos número tuyo no tenemos contacto contigo entonces there's nothing we can do let us know if there's anything else bye y yo así como güey me cagué me cagué I was like listen here you little shit I cannot believe it has been a whole ass month y no me ha podido resolver nada los he tenido que corretear no han sido dos que no o sea estamos aproximándonos a los dos sí porque lo pediste para navidad pero it's February sí lo pedí en la primera quincena de diciembre there you go ideas and then entonces estaba cagada de que güey no puede ser que yo los tengo que corretear a ustedes no tienen un número al que yo pueda marcar no tienen a alguien a quien me pueda referir contestan los correos cuando quieren güey este terrible customer service el pedo con red pack es todo un pedo yo no sé cómo lo contrataron después de lo que o sea lo que les están diciendo ellos que está sucediendo conmigo y aún así nadie se tomó el tiempo de decir güey está culero lo que le están haciendo déjame le marco déjamelo cheque y todo y ahora que me digas que no tiene nada de mi información le dije no tan solo tiene mi información cuando te envié mis cosas te mandé dos números telefónicos cuando todo el pedo güey que les mandé un correo les mandé dos números telefónicos como para que ahora me digas que es mi culpa porque porque no puedes me acercar güey lo que falta es que le diga a mi pinche fucking only fans o algo así no tengo no tengo nunca nunca pero pero güey no mames le dije si esto es una falta de comunicación que mamada güey si que mamada bueno total este le dije que que ya me dijeran que iba a pasar porque si no güey que me regresen mi dinero o si quieren que haga todo a través de la Profeco lo hago güey porque para esto Arturo me dice que cheque su aviso de privacidad y no cumple con los reglamentos de la Profeco and I was like listen we are two lawyers me dice Arturo amenazalos con eso amenazalos y yo pero me caía muy bien la chava que me estaba atendiendo y dice si pero están pasando a ver y yo de que listen I can go to Profeco and they're not gonna like que no tienen sus términos y condiciones correctos total al día siguiente me 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 habla la chava no obviamente y yo de que hi ya encontraste mi número nice y me dice la chava es que perdón lo que pasa es que me dio COVID y como que alguien más estaba haciendo los mails and they didn't bother to check your history no o sea el historial de de correo así ya de que I'm so sorry baby I knew it wasn't you I knew it had to be a man a dumbass man somewhere porque le dije a Arturo es que esta chava she's been trying to help esta persona he just pissed me una disculpa entonces este ya hablé con ella y me dijo que estaba de que súper apenada y la chingada le dije yeah wey not as much as me if you knew todo lo que tuve que batallar para darle a este hombre un pinche regalo anyway este ya me dijo que si quería una que me la enviaba y le pregunté a Arturo de que do you still want it y Arturo was like nah I don't want it anymore y yo de que he doesn't want it just give me the money back y me dice bueno pero te voy a te voy a regresar el dinero pero sin el envío hija de tu pinche madre le envío costó como 600 pesos culera y me dijo ok I think I know why pero can you tell me why me dice no lo que pasa es que pues técnicamente le envió este envío y le dije estamos de acuerdo que técnicamente no se envió porque nunca estuve en camino hacia mi casa y yo ofrecí a ir por el paquete donde se va y le dije mire I don't want to fight si no me lo puedo regresar no me lo puedo regresar it's fine dame I don't know un código de descuento lo que sea whatever it is probably not gonna buy from you anymore but at least I have that como el sushi el próximo sushi es gratis thank you I'm never calling you back this is way too embarrassing for me y me dice no pues voy a hablar con mi jefe le dije I don't want to I don't want to get you in trouble I don't want to be difficult pero like if you can do it pero se mamaron le dije nada más neta neta por favor chécalo wey porque el chile estuvo jete el atención a servicio que con red pack estuvo jete lo difícil que fue comunicarme con ustedes si wey todo el sistema de andromeda se llaman todo su sistema wey está raro digo porque o sea está jete que no hay manera de contactarlos que en su aviso de privacidad no dice nada wey o sea su aviso de privacidad dice básicamente este pues si el mundo en el mundo de las posibilidades todo es posible así que si falta tu información pues ni pedo ah bueno te lo juro que dice una pendejada así de que ah whatever ah bueno gracias no podemos garantizar que we're not gonna sell your information bye goodbye thank you yo digo ok fine total la chami dice no mira te voy a pasar mi whatsapp personal y la chingada y yo de que ah bueno me dice en tu próximo pedido te voy a enviar gratis un cd y le dije listen can you send me the fucking vinyl when you get it please me dice no si yo te aviso total ya le pasé mi número y todo y me mandó la devolución con todo y envío y yo de que ah thank you creo que me faltaron de que 20 pesos pero honestly I can handle 20 pesos si bueno y al día siguiente wey oh no ah no para perdón para esto yo le dije de que oye yo trate de ir con esa señora pero marqué a FedEx y me dijeron de que no there's nothing we can do si no está tu dirección you're fucked do you think it's wrong if I ask her for the shirt y me dice I mean you can try I would think it's weird pero you can try y yo de que ok y eso lo tomé así como de ok I already called espera espera ¿a quién le preguntaste esto? a la chava de Andromeda o sea you were like so bestie do you think it's weird if I go to this woman's house listen I cannot tell my best friend this because I need to keep it for the podcast so I need your advice stranger that I haven't met on the internet but you're definitely my best friend you're on my side y me dijo de que pues puedes ir si quieres I think it would be weird like if someone did it to me it would be weird pero pues si está tu nombre y de que ok este y bueno y al día siguiente me habla la señora no puede ser de que oye ya llegó tu paque oh no puede ser yo así como de I already got my money back ma'am and then and then you got a free t-shirt I went and got the fucking t-shirt can I have it I don't know like can I wear wey le quedo chiquito I can have this and I'm a shirt mamalón I'm so excited I have never heard this man in my life I'm gonna wear this shirt so much wey what do with this shirt though wey era un pinche paquete wey x yo me imaginaba que por el precio me lo iban a mandar de que con goodies y freebies y si la chingada after this customer service no y si muy triste porque le quedo apretado a Arturo wey es que siempre se me va el pedo con Arturo es que he's so small wey vivo con el miedo de que le encojo la ropa estaba doblando hoy su ropa wey de que his shorts they were so small and I was like is he small or did I o sea metí la secadora algo que no se podía meter a la secadora wey es que he's just petite I don't know it's weird en que talla la compraste ese creo I wouldn't have done that for him yo creería que le seme es que toda su ropa es de que y ese y ese yo creería que le seme last time I should you know he has shorts this size wey te creo te lo juro que si son de ese tamaño porque hoy los doblé y dije is this right mira yo creo que tú no no tienes historial de contar con una mala percepción de tamaños tallas alturas y tal pero it sounds like you you know it sounds like exacto porque tú misma dudas tú misma dices like is this right y le dije wey discúlpame al chile cague tu pinche camiseta ya no te va a quedar wey and he put it on and I was like what size are you how tall are you y de repente así me pasa wey de que me saluda o se despido la chingada y yo have you always been this short have I gotten taller what's going on I mean I am pretty tall bueno pues eso pasa por pedir el modelo compacto wey indeed pues I would love to have that setangana shirt I will I will wear it so much como se dice Arturo así mismo mi llaverito le voy a decir a mi llaverito que te lo va a donar sí I mean if he was not gonna wear it porque no porque it's too small porque dijo que no la quiere that's why we got the refund I want the shirt thank you I have no idea how it looks like ya me las he enseñado and I totally forgot es blanca es con el CD la portada del album pero I do not remember how that looks like I mean do it for the meme wey en el primer Patreon en el primer live stream del Patreon I'm gonna wear I'm gonna wear the setangana shirt that's how you're gonna know good job good job qué bendición I'm so excited about my new shirt I'm not gonna lie I guess you wanna hear about something else sure esta semana wey me do cuenta que I'm forgetting stuff esta semana te do cuenta que you're forgetting stuff es que I forgot to remember ah ok that makes sense pero bien cabrón o sea se me está cuatrapiando todo el pedo I'm honestly scared like what the fuck is going on I got outborgest by Arturo you know how much how long it's been since anybody outborgest me oh shit wey nadie me había outborgesteado porque cuando lo leí en la prepa wey me obsesioné y leí todo todo I was like yes give me everything y siempre que nos peleamos por Octavio Paz y siempre me me lanza en cara su pinche premio Nobel yo de que si Borges no tiene uno me vale pito quien tenga uno ¿sabes? es verdad they denied it to him so no one else de que deserved it es verdad anyway vimos estábamos viendo películas de Dev Patel because I love him este vimos para empezar vimos The Personal Life of David Copperfield and I was like oh my god yes I'm in the mood para magos wey this is gonna be beautiful entonces me dice Arturo de que entonces ¿crees que sea la vida del mago? o sea porque hay un mago ahorita que se llama David Copperfield o crees que sea la historia de ficción del mago de Charles Dickens del cuento de la vida personal de Charles Dickens and I was like it's not a story it's a real person Arturo he's like no first it was a un cuento it's a whole novel I think it's novela it's 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 and indeed it was y me sentí muy apenada de que I can't believe I didn't know that that sounds like como cultura general trivial pero I think yo también creo que es como este ¿cómo se llama? Mandela effects I think it's one of those things that you're like yes of course it's just this real life magician yo creo que está muy sí I understand this confusion but then something else happened oh no there wasn't any magic in the whole fucking movie y yo de que a la verga wey porque chingados David Copperfield se llama David Copperfield si David Copperfield was not a magician es que he wasn't ¿no? estoy yo confundida isn't he an escapist? am I just very confused? pero tampoco es un escapista wey entonces he's a novel writer escribir una novela ah ok ok pero about his life that's why it's called the personal life of David Copperfield he writes the story of his own life pero which Copperfield? ah el del cuento the book character ajá ok ok y yo y yo volteo con Arturo y yo am I dumb? y me dice no yo también pensé que era de un mago ah muy bien muy bien porque el ser humano es escapista ¿no? a mí no hace también trucos de magia American magician eh sí pero se me hace que como que su su magician magician su big big thing es que escapaba ah bueno lo que me di me di cuenta wey que en realidad lo estaba confundiendo con Harry Houdini I did the same thing right now ¿ves güey? sí 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 thank god güey I thought I was going dumb no I mean maybe we maybe we are just dumb I mean we are cool no I think we are dumb sí pero sí same yo pensé que yo pensé que iba a ser de que así claro el mago güey que he got hit in the stomach and died Houdini y era Houdini güey that is true bueno entonces yo no sé mucho de todo eso entonces like my honestly yo creo que mi confusión también es válida que I have never either read these books watch these movies la historia y yo la convalido güey because it's very close to mine so I approve nice and then este entonces al día siguiente vimos otra película de Death Patel que se llama The Green Knight este que está en Amazon Prime y I was watching it and it's very weird este if anyone wants to watch it ya les dije dónde está pero spoiler alert I'm gonna say what it's about right now now ok ok I'm ready este aparentemente este güey es como el sobrino del rey ok y de repente una navidad la mamá como que invoca a este Green Knight y llega el Green Knight y dice de que I wanna play a game so what we're gonna do es que someone brave que venga y me haga he's gonna get one swing at me si logran darme one swing o sea de que un ataque que me toque este habrán ganado y yo les voy a dar mi hacha y van a tener un año de buena fortuna no however cuando se cumple el año tienen que ir a buscarme a la capilla verde regresarme mi hacha y lo que sea que ustedes me hubieran dado se los voy a regresar yo a ustedes entonces ya sea que si me cortas tantito en la mejilla es lo que te voy a cortar yo este o si me matas pues como tú me hayas matado yo te voy a matar a ti entonces dicen a ver quien quiere jugar y dice el vato de que yo y le pregunta al rey entendiste el juego y el vato dice si si entendí el juego y luego él va y beheads al rey y yo dije no creo que entendí el juego entonces y quien es el sobrino el que beheaded entonces viene navidad y el vato se va caminando a llegar a la green chapel a lot of weird shit happens in between entre ellos que se topa a mansion donde viven un par de esposos y la señora le da un cinto que se supone que tiene un hechizo woven into it que dice que whoever este has this this in their possession cannot be stricken o sea que no le pueden dar golpes como una madre protección entonces llega wey y cuando lo lo va decapito de que ah estás listo todo súper amigable nada de que ah no es de que sell este you remember where you hit me te alcanzó el destino ideas te acuerdas donde me viste si te acuerdas en que pasesí estaba si ah bueno pues Neil y ahí va y el vato se culea wey y se va corriendo le dice I'm sorry I can't y luego te empieza a mostrar este pues que pasa después de que como vive su vida este o sea he can like get away from this green knight no trouble like sorry and in the green knight he's like ok cool so you're a coward la primera vez he flinches he's like wait 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 are you a coward y el vato es de que no no it's fine y luego si se va I'm sorry I can't y se va corriendo wey y vive su vida y te enseña que como que es el rey muere sin hijos entonces él se convierte en rey y no le cae como en una castigo y una misfortune for not like por no sé el pacto con este wey la fortuna que trajo el hacha nunca le llegó fortuna la verdad that was weird yo no entendí ni que fortuna se supone que le llegó ok pero bueno se supone que lo que pasa es que este él está enamorado de esta muchacha que está embarazada and then for some reason he just keeps the child and pays the woman he's like yeah sure y la deja y se casa con otra mujer y tiene una guerra y en lugar de él ir a la guerra manda al hijo el hijo muere en la guerra este other weird things happen y el punto es que al final está sentado en el trono junto con su esposa y la hija que tuvo con la esposa este y están como que tratando de tumbar las puertas y la esposa se levanta y se va corriendo y están los soldados de que bravely like holding on entonces el rey como que se se alista para esta última batalla y donde donde agarra su espada con la otra mano decide quitarse el cinturón porque para esto en todo este montaje nunca se quita el cinto coge como tres veces y no se quita el cinto y se baña y no se quita el cinto entonces se quita el cinto mágico y donde se quita el cinto mágico se le espera la cabeza y yo de que entonces si le dio es que me quedé así como que why could he run away después de este trato pues es que si se castigó pero traía puesto el cinto entonces Arturo starts freaking out de que no mames que buena película está buenísima es el cuento de Borges y yo así como de what are you talking about cuál es el cuento de Borges de qué hablas me dice claro y le digo en qué libro ¿cuál cuento es? me dice está en el alev y yo no mames wey I have read el alev a hundred fucking times I know si por eso I'm doing it o sea yo tampoco sé pero ¿cuál güey? I shouldn't know me dice que no ha de ser la muerte entonces salgo por mi libro de la lev y me pongo a leer la muerte y yo de que I don't remember no me acuerdo de ese cuento no me acuerdo de ese cuento me dice no 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 es ese es la otra muerte literal hay otro que se llama la otra muerte entonces la estoy leyendo y se trata de un güey que fue a la guerra y que estaba era el pointing man es como que el caudillo que iba mero enfrente y cuando iban a empezar a correr a encontrar al enemigo güey se acobardó y huyó y todo el mundo lo recordaba así como un cobarde ¿no? entonces a este chavo que es como no sé qué es me lo arreglo pero el punto es que le llega una carta y le dicen de que güey se murió el cobarde entonces se junta con un coronel y le dice no pues oíste que se murió el cobarde así no se va a tener un cobarde no mames y la chica al día siguiente llega un invitado un fotógrafo o algo así y le dice de que ah por cierto se murió el cobarde ¿quién? no pues que Pablo Damián una cosa así ¿no? y le dice ¿de qué hablas? Pablo Damián murió como los mejores valientes everyone wishes they had his death güey because he was fucking amazing le dice what are you talking de que sí en la batalla de 1905 él era el caudillo el primero y se murió ahí mismo he was the first the bravest one y el vato así como de a chinga y le pregunta al general ¿usted se acuerda del cobarde? ayer me contó dice no no me acuerdo de ningún güey que se llame así entonces el vato se saca de pedo regresa a su pueblo a visitar y nadie se acuerda de él nadie se acuerda de él y había un güey que era de que le vendía café todos los días y he died so nobody remembered him entonces lo que dice él de que una de dos güey o el vato este deseó que regresara al momento donde fue cobarde y ser valiente o Dios en ese momento le cumplió un deseo que se cumplió mal y algunos lo recordamos y otros no ok sure entonces yo leí todo este pinche cuendo así tal cual y literal lo único que reconocí fueron dos líneas que decía algo así como de puede que esté contando mal esta historia porque mis recuerdos son mentiras una cosa así y dije ah yes I remember reading this I don't remember any of it the story y le digo güey no me acuerdo de que se trata de Amazon y Amazon era one of my favorites le digo güey no me acuerdo qué se trata de la ley I'm like fucking fucking up way I'm like having a full-on panic attack y yo es que es que Amazon le mataron a su papá pero no me acuerdo quién estaba haciendo I don't remember y luego la ley there was a lie y me dice no mames es épico y la chica y yo shut the fuck up a mí me pasa mucho güey books that I love y o sea he hecho videos completos de que oh yeah I love this book I have no idea what the character names are o sea me gusta mucho el libro ¿de qué se trata? I wouldn't know I wouldn't know a mí me pasa me había pasado pero con otros con otros libros pero nunca me había pasado con Borges yo pienso que mira it is proven que el cerebro justamente o sea tenemos only so much space que estamos used o sea que estamos acostumbrados a usar entonces eso es muy común o sea todo el tiempo estamos reaprendiendo información es muy probable que han pasado muchos años de que no solo muchos años de que has leído pero además mucho tiempo que no has pensado en estas historias wey it happens all the time y nos pasa con muchas cosas solo que aquí yo creo que te impactó mucho que no la vellas venir wey que te pasara con con this book que you're very familiar bueno con this con es la obra de colección de contentos la colección más bien la obra que estamos familiarizando con la obra de Borges pues entonces como que you wouldn't expect ¿no? pero I think it happens like a a lot of times I constantly forget like things I don't know like ya sean nombres de pinturas de Van Gogh o por ejemplo siempre olvido en qué años vivió Van Gogh for instance like there's just certain information de que estoy muy familiarizada con muchas cosas de su vida de sus cartas y la chingada pero si pasa suficiente tiempo que I haven't thought about it I'm gonna be like is it 1850 something o sea so I think it's okay I don't think you should worry I know it's a very stupid thing o sea it's not like si no es como que estás olvidando cosas muy cabronas que you have to be worried no nada más es de que bueno sobre todo con con este wey con Arturo wey que él sus latinidades wey que te hablan latín en la chingada y así como no sé como que dos días seguidos me sentí medio sonce yo de que am I dumb no listen básicamente wey me sentí que no pude mamonear como él me mamoneó a mí yo este listen quien sea que de repente muy seguramente habla latín para mí es así como que stop o sea para mí sí que no 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 not even not even latin teachers will speak latin to you o sea yo nunca me los aprendí wey o sea los principios de derecho y la chingada y no yo yo hablo tal cual de estudiar latín wey yo que me obligaron a estudiar latín I hate it every moment he doesn't speak latin he just knows legal terms ajá sí I understand I understand pero si es que por ejemplo decir eso que sabes algo de latín y tal o sea está mamón o sea está muy mamón no yeah girl studied and I do not remember anything wey o sea lo reprimí completamente porque es un es muy complicado porque no es muy complicado wey es horrible además que mi primer semestre de latín se empalmó con mi tercer semestre de francés a su puta madre wey wey horrible horrible estamos terriblemente mamonas en este momento listen I had to do that because I had to have a language to graduate that's why I was doing that for school no Arturo es el terriblemente mamón yo sabía que era culpa sí porque no o sea yo creo que mi maestro decía así de que le pregunta no sé quién le preguntó una vez en I will never forget wey alguien le pregunta de que esto se pronuncia así o así ¿no? y el profe nomás nos vio así de es una lengua muerta nadie los va a corregir like shut up wey así casi creo que no sé wey cállate los cinco sabes cómo me sentí me sentí como que when you're wearing a band shirt y de que alguien te ningunea a tu gusto así como de a ver dime tres canciones y sabes de quién habla mal eso de la persona que pregunta las tres canciones if I am wearing this set and gonna shirt and I don't know any of his songs I'm sorry it's a free shirt that I got so shut up wey empiezas a decir canciones de Rosalía chingas sí wey tampoco sé ella pero pero sí wey sabes I don't know I'm just like I'm just constantly angry about people este about people ¿no? en general people do be like that sometimes sí they do pero en good news I got three new band tan albums beautiful so and also photocards guys o sea yo creo que ustedes ya saben pero yeah girl got lost en el mundo de las photocards y yeah girl yeah other girl Sophie le ayuda a casarlas cuando tenemos que casarlas so hoy llegaron dos que casamos el otro día juntas una se la asigna Sophie y la otra era mía and we got them both it was great such a great day right para quienes ubican el mundo de las photocards del yungi es un yungi chismoso de love yourself y la random del memories 2020 ay dios ay dios que bendicía vas a contar o no vas a contar lo de la historia no I won't no 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 you don't deserve that clout entonces entonces pero lo que iba a decir es que los albums en el patreon en el patreon les voy a contar how dare you woman este no tú the other woman ajá pues fui a Guadalajara y fue fue un viaje muy personal o sea fui por razones muy personales y ni siquiera como mías eran circunstancias de mucha otra gente que I cannot go into detail pero tuve que detener mucho de mi trabajo estando allá y pues me concentré en otras cosas de chamba pues pero I didn't have a lot of like full on spare time como en otras ocasiones hemos tenido de que go many places y como que ir a nuestros lugares favoritos y tal bueno pero uno de los días me dijo Ale ¿quieres que te lleve a la freaky plaza que buscas CDs de los BTS? y yo dije sí entonces fuimos para todo esto era nuestro día de date y en otro así que uuu así no bien a gusto y mi suegro de que van a ir al centro can I go with you tengo una vuelta y nosotros de yes of course entonces tuvimos una de los tres bien padrísimo entonces fuimos a recoger de que toners para impresora que él necesitaba ya wey no I really do wey porque tengo cinco spreads pendientes que los iba a hacer ayer en stream y me quedé sin tinta wey que pecado llega el miércoles anyway I do be needing toner I do en cap toner ok cuéntame que lo rellenan wey bien rápido lo hacen a domicilio también wey era anoche eran de que las no probablemente ahora no no wey o sea no y en domingo y en domingo pero bueno X el punto es que I do be needing toner I already bought it so expensive I hate this life anyway total fuimos y primero fuimos a sus vueltas y ya después le dijo I don't think you're ustedes y ya le dije sacarle a plaza de la tecnología y mi suegro yes y el vato ok en el segundo piso venden cosas que nos gustan a falla a mí y mi suegro de a huevo a huevo wey lo hubieras visto el vato estaba fascinado wey con los monos los ramen los snacks las playeras wey las tarjetitas todo todo el vato así que what the fuck how does this place exist he was so fascinated bueno pues yo llegué al stand claro que sí de las muchachas de los álbums coreanos y le dije ok yeah girl what do you have for me iba buscando un álbum en específico no lo tenían pero tenían un montón de otros me compré tres me compré ya tengo casi todos los CDs coreanos me falta uno nada más pero me compré tres que ya tengo pero me faltaba esa otra versión entonces de álbums que solo tienen dos versiones entonces los completé esos y pues ya en ese lugar fue cuando yo compré todos mis álbums de Wings y que me salieron tres yungis iguales tres veces yungi que lo tenemos aquí siempre pues en este mismo lugar entonces wey los compré el miércoles right hace dos miércoles hace dos miércoles y ya los abriste los abrí una semana después hasta que llegué los conservé porque yo no podía hacer stream allá no podía chambear entonces los conservé y dije no al suizo yo puedo wey no los voy a abrir a huevo self control me aguanté wey me los traje hasta Monterrey llegué el lunes los abrí el miércoles o sea yo impactada impresionada conmigo a eso voy todas las niñas decían wey ahí vienen tres yungis ahí vienen tres yungis tiene que ser tiene que ser son yungis son yungis y yo así de ay no puedes dar porque tengo ya muchos yungis pero en sí yungi casi nunca me ha salido me han salido los tres veces yungi and that's it entonces yo así como de no puedes dar bueno pues resulta que abro el primero y era un yungi y yo wey muerta wey o sea yo mal porque son estas pero ninguno te tenías verdad no 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 son estas photocards que son más viejitas entonces no tienen la forma tradicional del cartón sino o sea los que coleccionamos pues sino que es como un recuadro y tiene nueve fotos del yungi entonces nueve yungis ya tenía yo ahí y yo de no puede ser y luego para los siguientes dos me pasó algo que yo sé que sucede y sé que sí que sucede pero que es que me salieron en los dos la photocard random de los siete y yo así como oh my god the rare ones the rare ones y en los dos me pasó que fueron the rare ones pero no the same one como perdón no la misma no eran tres álbums diferentes eran dos dos álbums diferentes pero en las dos me salió la de los siete wey no solo wow impactante esta información pero si había tres yungis me explico porque no fuiste a comprarte de que un boleto de lotería una chingadera así wey tengo la teoría que es la mano de la muchacha es la misma que me vendió álbums el otro día she has the yungis for me porque es ese tipo de lugares yo en la en la friki que no es como que tú agarras las cosas te las dan te quedas y te dan el albuntal entonces es humano su manita sagrada no sé su manita santa no sé diosita me la bendiga pero la verdad que sí estoy muy contenta ya tengo un montón de yungis gracias a esta nueva adicción de comprar cartones pero vi encanto that's the one thing that happened vi encanto la vi ya aquí pero el otro día creo que el sábado en la noche que le dije acá de acá de que la que no viste es encanto y me dijo ponla yo ya la vi la puedo ver otra vez entonces yo de ok entonces la vimos en la cocina ¿la viste en inglés o en español? en español la vi pero es mi culpa yo pensé que esta película era de pixar ese fue mi problema yo pensé que era una película de pixar pixar tiene una fórmula para escribir guiones que ellos hablan abiertamente al respecto son cinco o seis pasos no sé cuántos son que es como mueven una historia de la misma manera que que Ghibli ¿no? tiene su manera de contar historias o sea el estudio establece una manera en que son que sus guiones y sus historias son escritas bueno entonces yo normalmente es por eso que si tú ves películas de pixar no importa de qué se tratan quiénes son los personajes they get you the motherfuckers get you porque tienen esta manera de contar una historia y ya todo lo demás it's just like they have a formula tal cual entonces it works every fucking time if it works once it's gonna work every time with every movie what's the formula? ahorita te busco los pasos they're really good este storytelling son de storytelling it's like a pattern ¿cómo? es como un patrón pues mira literal es una fórmula machote sí es un machote que seguir tal cual pixar storytelling structure framework sure give me that pero quiero los pasos por favor es que muchos videos y así ¿no? de que te lo explican todo esto ok ajá the story no estas son historias generales no 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 quiero la de pixar quiero la de pixar por favor disney también tiene una o sea tiene una manera que funciona pero pues es diferente a la de pixar that's the thing the hero's journey se llama la manera la historia de pixar ok it's about a hero que la verdad es de las mejores maneras de que contar historias o sea en en el estudio de contar historias it's always about heroes o sea that's the thing desde tiempos ancient degrees bueno esta es la fórmula eh viene con ejemplos y tal y hay un chorro de workshops que hacen justo guionistas de pixar y demás ¿no? pero bueno son ocho frases entonces empieza con once upon a time there was entonces arrancamos con eso y te voy a leer aquí el ejemplo que viene en esta madre there was usamos coco ¿eh? coco sí ok vamos a ajá there was y me lo voy a asumir porque no estoy muy segura y si esta es la la que vamos a hacer es la indicada pero o sea si hicieron coco pero once upon a time there was a kid who lived with his family haces todo el set up y demás pues en coco sí te cuento la historia de no te cuento la historia de la abuelita de como la abuelita se casa y la deja y hace su negocio de zapatos ajá es como que te hace un background ¿no? sí ok este pero coco se trata de miguel o sea it's a hero's journey entonces arrancan con un niño o sea arrancan con su héroe pues no en sí el guión entonces este niño su familia que su abuela esto ok ok every day he este pues whatever it is escuchaba la música de este güey pero su abuela no quería que lo escuchara y trabajan haciendo zapatos y el pueblo y demás one day y es el he gets into the thingy plays the guitar ¿no? hace todo esto ¿no? un día de muertos sucede esto because of that el vato se transforma en en skeleton pretty much kind of eyes ajá kind of eyes va al al mictlán este y luego hay otros dos because of that this is very important in the storytelling porque es because of that pues se transforma bla 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 and because of that el vato está tratando de buscar a su familia ajá to get back and because of that conoce a Héctor ¿no? que le dice que lo puede llevar con el otro ser humano until finally he realizes que en realidad ni siquiera es el otro ser humano es una farsa o whatever it is y Héctor esto esto ever since then he came back en his family la historia y la abuela coco y cada día de muertos celebran a todos y vuelven toda la familia incluyendo a Héctor más allá son estos ocho pasos que mueven la historia o sea te plantean te dejan claro quién es tu héroe te dejan claro su estilo de vida lo que cambia te dan tres razones o sea because of that esto because of that esto because of that esto until finally o sea por fin ya tenemos ya vemos el desenlace final and ever since then esa es una parte como muy importante o sea cuál es el aprendizaje cuál es el cambio cuál es el nuevo el nuevo everyday que es ahora que la familia tiene música ajá no whatever it is y pudo este y Héctor it's remembered and he's not gonna die for this third day whatever it is entonces yo ya sabía de esto porque he visto videos y he leído libros de Pixar y de cómo cuentan historias y eso entonces yo pensé que en canto era de Pixar entonces ya veo que es Disney Animations y yo de ah pequeño entai y no es que no me guste Disney Animations some of my favorite movies son Disney Animations ¿cuáles son de Disney Animations? las que parecen de Pixar but aren't ¿Moana? ¿Moana? no Moana sí Moana es Disney Animation Rapunzel Frozen así valiente no valiente si es de Pixar pero todas las demás prácticamente todas las demás princesas que they look like that pero 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 no son Brave son Disney Animations y otras películas también han hecho no solo de de creo que Wrecked Ralph las dos son Disney Animations así que simplemente pues es esta tecnología nueva ¿no? que es al estilo de Pixar ese tipo de animación pero no es Pixar es otro departamento Pixar o sea Disney owns Pixar pero Pixar es otro lugar otro departamento otro equipo creativo otro RH otro la verdad que sí otro RH digo sí también técnicamente si comparas la animación entre Encanto y Coco they're very different aunque se trata del mismo esquema de familia latinoamericana they don't look anything alike la animación sí sí son muy diferentes la de Encanto se ven más princesas no sí son súper yo digo las personas se asemejan más a las princesas de Disney que las de o sea ni de chiste las de Coco las vas a confundir con una princesa de Disney sí sí porque en sí de nuevo o sea es como ver comparando no sé estudio Ghibli o sea es un estilo muy específico del estudio sabes cuándo es el hijo sabes cuándo es el padre perfectamente sí o sea el estilo de animación es como súper específico entonces yo pensé que era de Pixar and it isn't entonces desde ahí dije ah ok me tengo que relajar un poco o sea de lo que voy a esperar de esta película por el guión porque los guiones de Disney Animations no son esta fórmula que es muy detallada y que si tienes estos pasos puta o sea te da un guión muy desarrollado el tener tres because of that o sea ya es un guión muy desarrollado es decir esto esto y esto y aquello y demás y el hecho que sus historias tienen es muy interesante sus historias tienen el mismo fin o sea todas cargan este estilo y Disney Animations no movies are very different one to another they're still all very good pero diferente lo malo de Encanto siento que le toca justo cargar con la comparativa de Coco ¿no? porque como no hay todavía tantas historias ¿no? que me hablan de este personaje latinoamericano hechas por Disney en general incluyendo Pixar pues las vas a comparar yo no he visto Raya en The Last Dragon ¿no se conocemos? ah está bien padre bueno pero yo creo Raya es Disney Animations yo pienso que Encanto en realidad es más como como lo que sucede con Raya que estás representando de nuevo gente culturas tal que no se había visto antes que no se han visto antes en tu estudio de Disney Animations pero no como como Coco o sea lo que yo sentí con Encanto es que creo que es a very cute movie es muy bonita el guion el guion me pareció que hay algo ahí perdido que no puedo terminar de descifrar que se me hace raro o sea falta algo en el guion que no sé bien que es todavía que me lo vacante que me lo vacante maybe I have to watch it again no sé pero está muy preciosa animada songs are good este characters are good todas estas cosas pero siento que Encanto es una película que tiene rooted things en Colombia que para la persona que no es de Colombia es like para mí era arepas I see it y era cien años de soledad y como unas cositas muy chiquitas que hasta de muchas formas sentías que siento que la pudieron haber based in anywhere in Latam ¿me explico? cosas que compartimos como ajá que compartimos mucho como cultura latinoamericana que todos los niños tomen café o sea por decir eso yo sé que es muy también de Colombia porque pero también es muy mexicano muy de Chiapas muy de Chiapas sí 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 el café chiapaneco también es I agree entonces siento que pero es más como a shared experience sí 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 pero a lo que me refiero es que como que cuando se hablaba de Encanto igual se dice Colombian characters Colombian movie entonces como que la expectativa y yo siento que por eso la comparamos tanto con Coco porque con Coco obviamente la expectativa era que it was Mexican culture biggest and brightest and that's what you got o sea te llevabas con Coco te llevas la historia que es muy fuerte ¿por qué? porque es muy fácil reconocerte en ella porque we all lost someone entonces y todos tenemos miedos a ser olvidados y demás entonces the rooted of the del guión conecta con everyone pero te llevabas mucho o sea de la cultura mexicana connected with everyone also in mexico por si 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 pero estoy hablando de gente de otras partes con lo que no conectamos con colombia es pues el trauma el trauma generacional que traen de las guerrillas ¿no? si es probable que sea eso también hay desplazamiento interno en mexico pero al menos en las últimas décadas ha sido más este pues la narco guerra y things like that you know it's not exactly I understand pero al mismo tiempo o sea la historia de la abuelita emil si 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 pero hasta cierto en muchos puntos por ejemplo eso también mexico ha pasado por eso ¿no? o sea hemos estado bien tal vez diferencias de 10 años o sea cuando pasaban los 70 en colombia pasaban los 80 acá no sé hablando de esto muy específicamente pero a lo que me refiero es que cuando que la gente que vio a Coco aunque muchos gringos pensaron que eso era de que Hernán Cortés wey ya literal un chingo de tiktoks de que wey this is the Spanish coming to conquer Colombia and I was like it really it really isn't pero I don't think Hernán Cortés ever went to Colombia no sure he went a lo que a lo que me refiero es que la gente cuando vio Coco dijo el guion y tal y la familia y tal ok sure pero mucha gente terminó de pensando en el día de muertos y pensando en la cultura mexicana y diciendo do you guys really do that? o sea fascinated by this thing that it was about culture y yo como que yo quería salir con eso o sea I wanted to have a big Colombian discovery sabes I was like tell me something puede haber sido adrede que utilizaron los rasgos de Colombia que podrían ser como que a shared experience para la gente de Latinoamérica yo pienso que sí yo pienso que sí yo pienso que eso tiene que ver no estoy diciendo que es lo mismo pero hicieron algo parecido con Aladín que a Aladín le hicieron agrava con pequeñas cosas de culturas que eran a shared experience for the Middle East para qué para que no se sintiera este que es de algún lugar en específico it's just like yes everyone this is catering to everyone sí yo pienso que es más por ahí y es por eso que le doy más el pase en el aspecto de que si Disney me hubiera hecho algo no Disney si Pixar hubiera hecho algo así I would have been very like what the fuck wey no o sea Jimmy the Coco experience no the Coco treatment involucrar pero es que es diferente maybe more Colombian things creo que de were ah or writers or something sí I don't know what it was pero listen overall I think I still think the movie is good pero por ejemplo tienes estas cosas que usas a Lin no Lin Manuel que hace todas las rolas que we love him I love him pero Lin is not Colombian I mean he did a great job don't get me wrong ah sí 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 that's what I'm saying o sea the songs are great I love Lin pero he's not Colombian o sea esto solo viene como a reforzar como maybe se terminó sintiendo como algo más the shared Latin American experience which is fine si no se hubiera como hecho tanto el pedo de the first Colombian setting y Colombia y Colombia y Colombia I was very excited to see a lot of Colombia y lo que vi de Colombia fue te digo pude ver como que las arepas y como que el café sure este morrito super así con el café muchas referencias al gabo hay which is nice pero el gabo es el gabo ¿sabes? o sea yo no esperaba de Coco ver referencias a la literatura mexicana ¿no? I have no idea if the people involved were debe haber debe haber y estoy segura que hicieron a lot of research they sound Latin American pero no tiene no le puedes picar pero bueno Coco tiene dos directores there's a Mexican one y hay uno que es americano o sea que he's not Mexican que he still was like this is a beautiful thing that happens in Mexico let's make a story about it it wasn't a fully Mexican team en Coco lo sigo comparando con Coco porque la banda me lo vendió comparado con Coco y eso es lo que me hace así como doesn't make sense to me está dirigido por Jared Bush an American screenwriter producer and director best known for co-directing and co-writing the Walt Disney Animation Studios film Zootopia and writing the film Moana besides co-creating and executive producing the Disney XD animated series Pen Zero part-time hero y luego de ahí el otro güey que la dirigió se llama Byron Howard dice he's a Japanese born American animator character designer story artist film director film producer and screenwriter best known for his director works in Bolt Tango Zootopia y Encanto sí y por ejemplo Coco Directors creo que es uno uno es Andrés Molina creo que se llama Adrián Molina y Lee Unkrich Lee ha hecho peliculones hizo Toy Story hizo Nemo o sea lo clásico de Pixar y Adrián este ha estado relacionado más como con con The Good Dinosaur he was working on that that's a really good one pero más como con con los spin-offs y así o sea de que hizo unos spin-offs y cosas de Monster Sing he's in Moana tiene credits in Moana I believe pero I'm not too sure ah no 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 olvídalo no es eso entonces justo creo que desde ahí se nota ¿no? que es así como que oh chale creo que es justo lo que dices que se siente más como una catering está más broad de lo que yo pensé que iba a ser so chale pensaste que iba a salir con el mismo encante por la cultura colombiana con la que muchas personas salieron de coco con la cultura mexicana I guess o sea pensé que iba a como a tener algo colombiano que I just wasn't I didn't know ok I was like what is this thing I really want arepas though no ¿cómo perdón? I really want arepas now though oh yeah they're really good I've had them they're really good no en Colombia pero las he comido en Colombian places sí hemos comido ahí en Colombian places en de Rey habrá algún buen lugar de arepas no sé pero qué rico pero una sí wey es como que literal las hacen en un comal en una escena ya wey sabes o sea bueno pero has de saber más rica si las hace alguien de Colombia no 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 en la película en la película that's what I mean o sea aún así es como que y tú como lo que les decía yo en stream es que tal vez esto suena muy ignorante pero viendo so I'm sorry about this pero viendo así de que muy precioso diseño de set design vestuarios etcétera y todo pero looking at it I was like you could tell me this is Mexico and it could be Mexico ¿me explico? o sea como que la experiencia compartida latinoamericana es muy parecida en muchos aspectos y se sabe que por lo mismo como que necesitas factores extras para poder identificar para poder ¿no? y en mi opinión es más que un niño tomando café y es más que una arepa y es más que las mariposas ¿sabes lo que quiero decir? eso se me hizo como chale este pero tiene sentido en el aspecto que es Disney Animations que justo es estas eso que dices de agravar eso que dices que decimos tal vez de Raya no he visto Raya pero la representación a ciertas culturas que hace Raya a lo mejor they're way broader pero para nosotros they're like ok es algo que no conocemos pero wey Latam somos un chingo de países o sea con shared experience que es like we're already close together to each other sí este which is not a bad thing porque de nuevo es hasta como sentir representado un poquito de lo que tú también tienes cerca so that's nice empatizas empatizas ajá pero chale si te lo están vendiendo como la primera película con personajes colombianos ubicados en Colombia I was like really you know expecting more Colombia a mí que no soy colombiana que nunca he ido a Colombia que solo tengo un par de conocidas colombianas y como que that's it maybe the little shits know a better movie to watch to really get more of the gist or fall in love with Colombia you know yeah este y siento que justo o sea no sé Colombia lleva tiene una reputación tan pesada por las mismas guerras que han tenido like rock wars y demás que eso son muy diferentes las guerras de Colombia y las guerras de México no 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 a mí te estoy dando la razón ah sí sí o sea en todo el mundo sabemos sabes que o sea tienen una historia bien pesada y una historia reciente que han tenido que cargar una reputación que han tenido que limpiar que la gente sigue teniendo o sea if someone from Colombia va a cualquier otra parte del mundo de seguro y mediante les dicen ah Escobar sabes o sea like these things Shakira sí Shakira bueno Shakira it's a good reference pero sí o sea todo esto que por lo mismo o sea it's like I feel like yes you do you do want to celebrate this country por todas estas cosas maravillosas que debe tener y digo debe tener porque I'm not too familiar y la película no me dio tantas entonces creo que es una película muy bonita que you can tell it's in Latin pero como que hasta ahí pude llegar sadly lo que sí sé es que porque dijeron ahí en el chat mencionaron y se nota que sí trabajaron muy bien mucho por ejemplo en el estudio de los diferentes tipos de cabellos you know la representación de eso eso me parece muy valioso sin embargo eso me habla mucho de Estados Unidos you know how hair y la representación y el uso de tu cabello natural it's very important y ha sido un tema muy importante en los últimos no sé tal vez 15 o 20 años más 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 en el mainstream en Estados Unidos de que lo mal visto que ven traditional o sea traditionally used for a long time hairstyles en black women pero en white women they're completely fine o sea como todo esto entonces es un tema que han tratado mucho de sanar porque hay muchas mujeres de color que han sufrido del castigo que le hace la sociedad a eso entonces por ejemplo ese tipo de cosas a mí me hablan también mucho de que es una película producida en Estados Unidos pero I do believe it's great o sea I do believe no me estoy quejando de eso no me estoy quejando en absoluto me quejo de que chale yo pensé que iba a sentir así de que uh Colombia y si lo siento que bonita película que está que sucede en Colombia pero como que no pude tener así como Colombia's a country and nation and like all these things chale I just wish it had pero siento que eso es tema de el equipo que la hizo maybe viendo por ejemplo los dos directores que tiene it needed a little bit more of a Latin spice maybe este para tener eso en cuenta como que al equipo le faltó eso pero pues bueno eso hace Disney ¿no? o sea a lo mejor hace las películas un poquito más broad y that's fine solo que ojalá no la hubieran estado como comparando tanto como que iba a ser el coco de Colombia porque pues wey los guiones son completamente diferentes porque las fórmulas son completamente diferentes porque son estudios diferentes o sea that's the thing and also I don't remember any single song no me acuerdo de una y digo that was a good song pero la de que no se llama así ya me dijeron and I was like what do you mean it's not good la del huracán de jacarandas that's a good song I was like that's cute that's catchy pero la de Isabela sí andale esa sí pero todas las demás rolas I was like ok o sea they're nice pero I don't remember any of them a mí se me quedó muy pegada la de Luisa este sí sé cuáles pero no sé cuáles give it to your sister your sister strong sí está muy fuerte y la de we don't talk about Bruno yo la estaba escuchando en la película and I was like o sea sure pero no entiendo por qué la banda no sé cuál es la parte que ha hecho que la banda diga así con que uy this song o sea porque I don't remember how it goes right now I don't remember how it goes I guess it's my moment to sing no es que en serio no me acuerdo no no o sea la vi y dije esta es la del meme esta es la que está en los charts o sea yo supe que era esa pero I was like I don't no y Charlie creo que pero eso yo sé que eso soy yo o sea sadly sé que soy yo sé que a muchísima gente a casi toda la gente que la vio la rola se la hacen súper pegajosa las letras tal güey sí me estaba acordando justo la de Isa esa parte sí está muy padre a mí me gustó mucho esa what else can I do bring it in bring it in I think that's a good one esa fue la que a mí me gustó mucho este pero Charlie y no no me acuerdo de esas me dolió mucho una parte solamente ¿cuál? vamos a decir spoilers ¿sabes? este ay me dolió mucho güey lo pasó más rato la película me acordé y me volvió a doler yo así no no así full of like I'm crying pero puta como me dolió el platito de Bruno ay cuando estoy sentado en la vida no quiero decir much en caso que no lo han visto pero el platito de Bruno la circunstancia en que Bruno cena come etcétera no no me voy a hacer eso a mí misma the rats were amazing though I really liked the rats were no los animales los burritos wow todos los animales are so nice se nota que estos güeyes trabajaron en Zootopia ya que te dicen que son güeyes que dijeron Zootopia you're like yeah there's a shit ton of animals in this movie sí los animales are great I do believe los animales are great pero sí o sea yo iba hacia el final de la película y como todos estos momentos que es como que tal and I was like Hernando ¿eh? Aymer este de que tú le dices que tú arreglas la parte de que no no me da mucho miedo eso lo hace Hernando ¿quién es Hernando? Aymer Hernando en I'm scared of nothing precioso sí lo amo este no sí o sea con la abuela y todos estos temas güey a mí me dolió mucho la segunda vez que la abuela contó la historia y ves como que las diferencias que hubo entre la que le contó a Maribel de chiquita ¿sirma Maribel? no se llama Mirabel Mirabel perdón este y de grande como que ves las partes que omitió because they were more painful and it really hurt my feelings sí I don't know I think el final lo sentí súper apresurado súper apresurado I was like what? o sea me quedé como ah ah ok ok sure I mean siento que la película explica o sea es de esas que se auto explica which is fine for grownups I guess pero o sea debes de tener tu thinking hat on y decir ah ok o sea yo me la pasé sadly fue de esos guiones que me la pasé adivinando o sea me la pasé sabiendo que iba a pasar which I don't mind pero pues muchas veces está más padre no saber de plot twist ¿verdad? está más padre de que tengas but then and then and then más que arranca la película and I'm like oh ok yeah I know exactly how this is gonna end o sea they just have to give you the setting ese es el pedo solo te dan el set up o sea te ponen el inicio yeah they give you the set up of the movie and you're like ah yes of course o sea sí o bueno a mí me pasó así que I was like ah bueno ok esto va a tener que con este güey lo tienen que encontrar este güey este güey le va a dar la madre completa and then y va a salir que sea y la abuela y este pedo y tal o sea I just it was so there y por lo mismo yo creo que como el guion lo sentí tan ahí y claro como que I was looking for more things y tal vez por eso como que no sé eso sí como que siento que para ser alguien que habla mucho yo personalmente hablo mucho y muy rápido a veces siento que la película tiene un chingo de información en el aspecto que chingo de letra las canciones tienen un chingo de información también cuando la gente está hablando dicen muchas cosas y como que I was like what what y me perdí un chingo de cosas muchas cosas I was like no qué por qué por qué ella anda con el güey de la prima ahora y casi de que ah porque hace rato dijo que le gustaba y yo ah cuando dijo eso o sea yo así como que wow I don't know what's going on it was more like a wink no dijo así que estoy enamorada de María no fue así que la canción dijo de que my love will always be like just out of reach y voltee a verlo una pendeja así no sé pero I'm good with details you know I'm good with details and I just didn't catch them so I was like wow what's going on tal vez simplemente no fue como la debía haber visto maybe I would have to be like by myself watching it fully like pero I don't think of like movies like that que están no si pues es su principal audiencia es niños I don't think I have to watch them with full attention you know pero bueno I mean overall I do think it's a it's a very it's a good movie I do believe it's a good movie si me gustó I am gonna watch it probably multiple times I think it's very beautiful la animación decían en el chat de que alguien puso que yo creo que me faltó trauma familiar para poder como terminar de and maybe y creo que yo soy de esas personas creo que me faltó trauma familiar I had enough of it creo que me falta a mí creo que me faltó trauma familiar para poder decir maybe I need a bad relationship with my grandma to understand this or with my sisters or with someone I don't know a mí me da mucha risa porque yo la vi con Arturo y Arturo todo el pedo de Arturo era el jaguar que tenía el niño está con madre el jaguar wey chapas y así como sure y luego un día Regina andaba por la casa y dice oye tengo hambre me vas a comer y yo de que sí claro pásale y estaba de que buscando lo que había en la tele y le digo yo de que wey I do not have no he visto o encanta en español y dice vamos a verla y se puso a verla y ella me empezó a decir todos los fun facts que se sabía y cómo le gustaba y la música y todo y me empezó a decir sus proyecciones mira tú eres esta Tania es esta y yo soy esta and I was like yeah I also thought that at the beginning pero I didn't want to say it because I already know I have issues porque para mí Regina se supone que Mirabel es como que la que hace que todo el mundo vaya a terapia like face your fucking problems everyone and I was like yeah Regina pobrecita yeah the same share trauma nosotras cada día lo estamos viendo y yo nomás asumo o sea nosotros asignamos personalidades por edad entonces yo yo me decía que güey que gorda me caes güey la pinche Isabela cuando tenía sus momentos me dice sí güey me dice sí la morra que entendible o sea pero no porque nos quedaron sino porque it was just the age es que sí también cuando le hace el apologize go on yo soy como de perra del mal huevos estaría no es cierto no es cierto soy yo nada más que Regina como que a la abuela como que sí le guardó así como que no es que pinche abuela y la chingada ah yo también y yo de que güey no she was a single mom she dio el amor de su vida like die in front of her he had to raise three babies and then the whole time was fucking useless she had to put up the government y mantener a todos a salvo güey because everyone was fucking useless pobrecita y llorando así que Regina de que are you okay obviously not sí sí yo a la abuela también que es como que señora I'm sorry pero you just had to be their grandma ¿sabes? o sea se le olvidó bien cabrón que claro definitivamente que era su familia she's the one breaking the house entonces por eso a mí I was like señora como no la aguanto de veras o sea el miedo que le tienen todos güey a la abuela el hijo que pierden por el miedo que le tiene sabes todas estas cosas que I was like señora I'm sorry pero you clearly are the problem and you should know and you should like notice pero bueno es que güey y como le se lo quiere aventar a la pobre niña güey que es que mire igual pero güey yo vi todo eso and I was just like man de cada uno de los poderes se supone que bueno entendí yo que satisfacía como que una necesidad ¿no? entonces por decir no tenían hospitales güey pero la mamá de Mirabel hacía esta comida que te la comías and you were like fine ¿no? este no tenían de que seguridad o la chingada pero tenían a Luisa y no tenían de que I don't know whatever ¿no? de que control pluvial la chica pero tenían a la señora que podía hacer que lloviera ¿no? a la pepa este in just they didn't get one for therapy it was just Mirabel like you know what maybe therapy should be free yeah sí they agree la verdad de todos los I mean I think we're gonna agree pero el peor en mi opinión el peor de todos los los poderes que tiene todo mundo en mi opinión es el de Dolores que es escuchar a todo mundo pobrecita su puta madre en el nombre lo trae güey este es demasiado porque el de Bruno es muy horrible la diferencia es que Bruno no le llegan he looks for them entonces él tiene la ventaja de no buscar visiones and like just not get into it esa es la gran ventaja de eso pero güey la de Dolores está horrible es muy fea la de Dolores viste que prade así para no of course I didn't this movie had so much information that I couldn't see pero prade así porque le duele sus oídos es que sí es cierto güey qué horror esa es la que digo yo nombre pobrecita la neta ojalá y pueda que mute everything out güey it's a lot of meditation güey in practice of meditation to do that porque la morro oye todo güey qué horror qué horror eso me parece muy feo muy feo y también qué guay la mujer que la sigue que siempre anda de mal humor y siempre quiere llevar encima ay dios la tía pues la mamá de Dolores Peppa eso también me parece es como que sí se llama Peppa ¿no? no el mejor es el de la mamá creo que es uno muy realista eso habla mucho me caían muy bien los esposos güey el Félix me caía muy bien el de la nube que siempre les ayudas de que no mi amor tranquila mira ten come siéntate preciosa princesa tú cuenta la historia mi amor lo que tú quieras me gusta el de Antonio obviamente los animales comunicándote cosas güey qué maravilla güey ojalá y pongan ese niño a jalar porque Luisa tiene que mover los pinches burros cargándolos todo güey y Antonio can just be like can you please go there sí la verdad es que it's a really fun movie I think it's really fun I just pero yo pensé que me iba a doler más que me iba a mover más que sí y no digo eso no tiene que ver con el hecho de que le faltó Colombia soy yo habla más del guión en general es una de esas que no me hizo no me conmovió tanto como yo pensé que me iba a conmover como que las películas que se tratan de familia they cut it wrong maybe maybe it had more and they cut it weird you know I think it was me I think a lot of people enjoy it I just think it was me ah sí a lo que me refiero es que mucha gente le lloró mucho le pudo mucho y la familia y tal a mí no y las canciones y todo a mí me pasó no es de las que más me ha gustado que he visto de Disney Animations o de Disney en general pero eso sí la animación es muy hermosa o sea la labor de animación o sea tal cual el vestuario el cabello la naturaleza es súper hermosa les quedó súper bonita pero bueno las películas no solo son eso aunque sean de animación it's not just about that las películas no solo son la fotografía pero pero ya I guess I'll watch it again no sé qué tanto cambia si la veo en inglés yo la quise ver en español porque como Coco yo Coco solo la he visto en español porque se diseñó se diseñó para que funcionara o sea a la perfección y las canciones o sea la pareja que hizo las canciones las escribió primero en español y después las decía en inglés o sea se aseguraron de que funcionaran en español y luego las trabajaban en inglés y se nota entonces sí güey Poco Loco suena mucho mejor en español Poco Loco es brillante en español sí es muy buena y recuérdame recuérdame también es muy bello güey recuérdame tiene una línea que creo que no funciona en inglés de la misma manera que es la de aunque tenga que migrar esa es una línea que no se traduce igual en inglés no me acuerdo qué dice en inglés a ver aunque yo tenga déjame busco las letras es recuérdame lyrics es el último verso y remember me dice dice recuérdame aunque tenga que migrar recuérdame si mi guitarra es llorar y en inglés each time you hear my sad guitar know that everything sí en inglés hace que tus brazos llengan fíjate que no lo encuentro fíjate que no lo encuentro ni siquiera es mi tono no encuentro precisamente donde es pero puede ser remember me for I will soon be gone remember me and let the love we have live on I don't remember this line sí lo he escuchado en inglés pero es que este es el dúo esta es la migueli ah que está remember me though I have to travel far dice en inglés y en español es recuérdame aunque tenga que migrar la frase es completamente diferente güey o sea para el contexto mexicano es decir recuérdame aunque tenga que migrar holy fuck es muy es muy duro es muy duro porque es una realidad al día de hoy es una línea muy dura que funciona a la perfección en español y en inglés though I have to travel far funciona bien con el guión de la película de decir ah pues tenía que ir lejos y volvía pero en español escuchar aunque tenga que migrar recuérdame a su puta madre entonces also a latam experience also a latam experience sí f f ay que ansia Arturo me mandó un mensaje creo que te tengo un chisme muy bueno dime Arturo this is not the moment Arturo we're crying about coco either tell me all of it or stop teasing me vamos a contestar cues ¿te parece? yes the cues and I will bring the A's a huevo and by I will bring the A's I mean I will probably bring some A's some of them porque I guess porque algunos tienen putitos rojos ¿qué significa? azul ah no todos tienen putitos rojos no sé oh my god everyone is recording alto please stop me fui abajo ¿podemos usar pedazos del pot para hacer edits funny moments compilaciones etc of course I think we've said this before just please don't make este racist sexist este o sea no no lo uses para crear contenido ofensivo es verdad also let us use it if we need it one day thank you goodbye that will be super helpful thanks you all are oh so so fucking smart and talented in ways we are not si es cierto a ver vamos a ver ay no sé por qué dice van a ir a algún concierto pronto y decía harry do a goal play y por algún momento mi cerebro dijo van a ir al concierto van a ir al concierto de harry potter y yo harry potter can sing no sé que como a band no hay una banda que se llama harry and the potters y que cantan wizard rock what that's amazing and stupid i love it don't you know that hangry does wizard rock still no sé si todavía hace rolas de wizard rock pero antes sí 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 wizard rock es un género musical sobre harry potter pero sí es la banda se llama harry and the potters y todos se visten como así que la camisa blanca la esta de griffindo los lentes la verdad que sí ah pero sí yo voy a ver los jones brothers qué bonito si vas a ir qué padre a finales de febrero veintitán a la primera o la segunda fecha a la segunda qué padrísimo vamos a ir acá y yo qué padrísimo congratulations thank you it's fine yeah we're gonna have fun intentamos comprar así de que lejos sentadas así bien señoras pero todavía se había acabado tuvimos que comprar de que cancha VIP paradas ahí así de que but we didn't want to wear like oh okay oh my god ¿a qué huele Sophie? ¿a qué huele Ofa? I took a shower today I don't know your perfume sí siempre huele a tu perfume I smell clean it's sweet no you smell sweet you smell sweet bueno me smell yo soy mala con los olores acuérdate I never wear sweet things de que vainilla manzana y así I don't like it at least on myself yeah este pero that's nice as you think it's sweet ideas ideas es el trabajo más bipolar del mundo ¿qué? ah ¿cómo sé si ya me debo de salir de mi trabajo y ya me tiene agotado? es el trabajo más bipolar del mundo ya vi este mira mientras tú no estés en un trabajo en el que estés totalmente satisfecho y contento yo creo que es sano como que keep sending around explorar tus opciones tu currículum mantener abiertas tus opciones saber que puedes cachar por ahí porque mira yo por mí te diría de que güey salte y espera tu trabajo perfecto y búscalo y la chingada yes but we do be needing to eat una de las condiciones para vivir en una sociedad capitalista es que you have to participate and you have to pay for shit to survive you really do be hungry we do be hungry entonces este si con el simple hecho que tú no seas contento y que sientes que se está robando tu paz pues we cannot do that we have to keep looking porque this literally I know this is gonna sound bad de que you have to keep looking for your dream la chingada cuando hay cosas mucho más importantes si la realidad de todos son distintas pero es la única vida que vas a tener at least try to get what you think you deserve or what you want always keep trying keep trying keep trying I mean we're not we're all not gonna make it pero damn it if we're not gonna die trying why the fuck did we come here you know si es cierto go for it your happiness is important to me si yo digo todo lo que dijo ella es verdad y dile a tu jefe que digo yo que digo yo muy bien y me están sacando todos los memes y yo de que you're thinking the context wrong I'm saying I don't know what the fuck am I doing and you're all saying me están poniendo en puro pinche meme güey it's so fucking funny espero que todo el mundo sepamos que that was not lo que estaba diciendo solo que se entendió I'm not sure they know actually with the things they have sent me I'm not sure they know everyone please please remember that's how I flirt making fun solo se entendió así la primera vez with how you worded it no 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 that's how it sounded like se pudo haber interpretado así yes because you said no I don't really flirt I was like no se entendió así because I was halfway through my thought process not even halfway and you were like I'm just so beautiful oh my god you all suck you immediately went with me I was like I was like and I really like lost you it was amazing güey let's do it again it was my fault guys you know what she's not like that I'm sorry it was my fault you know what no 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 olviden lo que les dije no fuck you güey y tú fuiste la que me sacó el contexto ellos no más desiguen I was just in a silly goofy mood I was just flirting ok that's it I was just giving an example of how I flirt so you could understand I was just describing what got me from her ok look at her her hair is so beautiful lol I mean the memes are fine just as you don't you aren't mean about it y saben que it was a joke that's off he made try not to take it too far guys because we do have feelings and I will be crying like if you made her mad or sad and I know it's my fault because I started this I will cry because I started this sí güey I will cry it is my fault and I don't want her to feel that I know I know why why no no it was my intention I was just trying to laugh I love I think it's a really funny part of the podcast I thought it was very funny it was very funny so okay I'm sorry yo solo quería decir que I don't know what the fuck am I doing that's all that I meant to say I mean conquistando corazones güey that's all you're doing that's all you do be doing thank you que horror que si no no se sueño grabar tan tarde a Sophie sí pero a mí no pero es que yo me sentía mal no pero en general Sophie duerme más temprano que yo ah también sí también sí 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 duermo ella sí duerme she do she do be sleeping she do be waking up way earlier than me so se tiene que adaptar that's true ¿alguna vez se han puesto botox? no ninguno ni en el pelo hay uno que es el botox capilar que es para como alisar y como nutrir o whatever no me he puesto pero is it terribly expensive? quiero aclarar no te inyectas el cráneo no solo se llama botox capilar pero es como un tratamiento pero es lo mismo que el botox o solo dicen en botox no sé no sé si como que the roots of the science son parecidas técnicamente entonces como que el botox pero no 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 sé como que lo deja liso sé que ahorita bueno al menos de que en Monterrey este ya ves como las modas de San Pedro bueno las modas de Estados Unidos llegan a San Pedro y luego de San Pedro se permean en la en todo el mundo ahorita está como que muy de moda el no sé si es botox diluido no sé qué chingados eso baby botox y todo el mundo lo trae así como de I don't want to I think it's gonna fuck up my face yeah no I've never had anything done oh man will you find out you will you will see me wearing it soon ¿cuál fue el último libro que leyeron? yo lo último que leí fue La otra muerte de Borges en el álbum yo estoy leyendo looking at mindfulness it's so good holy fuck ojalá no fuera tan bueno es de esos que I'm like how fucking dare you try to change my life like this you know I got it wow sí, it's really good qué bonito es de mindfulness una técnica de meditación que yo soy muy mala con la meditación y yo no sabía precisamente que se trataba de eso I was just like pero no es el del circulito azul con sonrisa el de que también tiene un programa de Netflix o un documental de Netflix no, no, no no Headspace mindfulness así se llama la técnica este ese es uno es looking at mindfulness se llama y es analizando la técnica del mindfulness más allá de ser meditación sino estilo de vida y así y vivir tu día a día a través del arte entonces son 25 pinturas y y es el análisis este hombre es un psiquiatra y crítico de arte entonces es el es el análisis de cada una de estas pinturas y explora diferentes temas y de que cosas desde técnicas tal cual de como digamos empezar a meditar y de que focus on your breathing y mira como en esta en esta pintura what we see we can sense the things like the calm of breathing nature y tal y sí güey la verdad es que muy buen crítico de arte muy buen analista entonces desde cosas como esas and then hay unos muy terribles hay unos capítulos muy terribles sobre like emotional chaos y como güey el otro día estaba yo leyendo el capítulo y me contó el señor christoph andre me contó que este el reprimir emociones sí güey desde ahí yo así de que how fucking are you el reprimir emociones negativas es algo que en la los neurólogos and I was like don't bring science to me motherfucker y el reprimir que los neurólogos llaman no me acuerdo el término pero es emotional intelligence amputation ajá güey que si tú no entiendes que tienes que vivir estas emociones negativas y no soul condemn sino saber que existen y que no te controlen y que estos miedos y preocupaciones no son tú y lo que te dicen de ti no es verdad o sea dentro del mindfulness es poder ver lo que tus sentimientos que no eres tú no eres tus sentimientos lo que tus sentimientos te hacen pues valga sentir it's not you y no les debes de creer pero les debes dar el espacio y debes sentirlos y debes haber debes hacer paz con ese caos emocional que forma parte de ti and you will overcome it y hace yo así de how fucking dare you o sea se nota muy cabrón que el hombre es especialista en arte en psicología en psiquiatría específicamente en meditación o sea un I'm very angry with the book it shouldn't be that good you know es de esos que me es así como que damn no we will be amputism ya güey entonces así como que how fucking dare you bring like so many topics that make so much sense it's a really good book damn yeah man you want to pick another one sure what was our last time we went together oh güey no sé too long is the right answer that's the right answer indeed too long everyone should go with no no es cierto it has been way too long it has been way too long sí es cierto qué cosa ahí no me acuerdo ah sí ya Miami fuimos a Miami ah sí es cierto fue lo último que hicimos fue un viaje como de chamba de un solo día cuando ganó Trump el día de las presidencias y lloramos en el aeropuerto cuando ganó Trump sí indeed it sounds like we were happy we really weren't we were stressed sí no fue terrible la verdad sí no había manera de que eso terminara bien sobre todo si a ganar el lino ya güey este híjole hay un chorro de cosas aquí pero que yo creo que me voy a guardar para comentártelo en el próximo episodio este y de ahí y ay güey todo bien todo bien solo me atropecé un poco este let me see oh no cómo me resisto a empezar una colección de photocards I mean Fai's not the best person to ask guys I'm sorry try for as long as you can until you cannot anymore es lo que recomendaría la verdad qué es lo que yo hice cubrí todos los álbums at least tengo uno de todos los álbums menos uno me falta un álbum nada más BTS World I don't have it y no tengo álbums japoneses solo tengo uno de los japoneses pero how about this one qué prefieres enemies to lovers o lovers to enemies or friends to lovers perdón as enemies to lovers o qué friends to lovers in fiction I mean both if you want to in real life friends to lovers right like fuck enemies to lovers in real life wait in fiction that's fucking boring my enemy my enemy o sea my IRL enemy to lovers yo did enemies to lovers you did enemies to lovers pinche Arturo wey por eso no le quedó la camiseta C tan gana sí wey es como I need to find whoever fits into it or breaks it apart no with some NFTs with some NFTs este sí pero en ficción sí enemies to lovers es way more interesting sí wey es un mejor tema para explorar wey para que te guste no porque yo siento que normalmente bueno es que a mí no me gusta el el slow burn o sea a little bit it's okay the necessary amount pero muchas veces con el friends to lovers there's so much slow burn and it's like mother fucker I wanna rip my eyes out you know what I mean like no I cannot continue this I don't like slow burns 16 capítulos de hora y media antes de que se besen wey creo que por eso me gustan los K-dramas porque you have 16 episodes give me something wey give me something ¿sabes? entonces I guess pero sí yo prefiero en ficción prefiero enemies to lovers y no es como que en este momento te puede decir un no wey ¿sabes? o sea todo el mundo sabemos que el enemy to lovers por excelencia es orgullo y prejuicio pero en general yo no no soy tan clavada en en libros que radican en eso pero aparte ya establecimos what are words we read them we forget about them and they never happen wey es verdad wey I've never I've never read a book in my life wey probable has visto ya ves que está el Wordle ¿no? y lo hicieron el Taylor ok son palabras de las canciones de Taylor Swift wey ¿de los nombres o de toda la cualquiera? ah so like Wordle wey prácticamente pero solo de Taylor Swift o sea relacionado con Taylor Swift wey I have no fucking clue Wordle Wordle is so difficult wey el otro día me tardé cinco líneas y I was like what the fuck wey yo en este de Taylor el de ayer casi me tardé las cinco líneas me tardé como cuatro y fue porque alguien me dijo wey y era de que Alwin y yo de que that's not a word that's the last name of this man that doesn't count what the fuck o sea o sea puede decirte que este I don't know like um no sé Niels no sé qué chingado se llama su su pseudónimo de reputation no no puede ser cualquier cosa relacionada en realidad si está cabrón o sea puede ser de que Aaron de Aaron Dresner andale yo estaba así como de no mames que es esto está difícil wey no 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 I haven't checked it out I'll check it out sí pero wordle breaks my head wey I'm like what the fuck sí porque aparte la conjunción puede ser cualquiera wey así que ya está bien cabrón do you have a keyword o no con la que siempre empiezas yo no he encontrado una que me sirva suficiente pues la que he estado ¿cuál era la que estaba haciendo? wey el otro día I was like I was trying sugar for like three or four days como mi primera palabra sugar de azúcar y el otro día yo así que sugar and it was sugar y yo uh noise chingón wey pero este it was just one time pero pero no no he encontrado una que tenga como suficientes no sé vocales o a ver o no que you know quiero una con e quiero encontrar una palabra con e y cualquier otra vocal que me sirva bien a mí bueno a mí lo que me gusta es que tenga como que r s t y algunas ¿cómo se llama? vocales como tis o tis ah tis d-t-h-e no tis d-t-e-a tis como tis your hair ah ok con e al final tis ya 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 puedes ponerlo a ver that's one that's one pero bueno tiene e pero la uve la uve pero la l y la r they're good pero la uve es muy mala pues si casi no la hay pero cuando la haya wey va a estar con madre sugar all over again mhm si pues a ver qué anyway ¿hiciste el de hoy? no lo he hecho de hecho lo estaba guardando para para ver si lo sé contigo yo lo hice pero sí pero pero it was difficult to me bueno ahorita la de ayer si estuvo difícil que era worst una pendejada ah creo que ayer no lo hice no acuerdo anyway bueno thank you so much for coming guys it's so late we're so sorry to ourselves necesito editar y subir esto sí una disculpa muchas gracias por venir de nuevo muchas gracias por todas las personas que nos dieron la calificación en el podcast we have taken it as we are the legitimate no no es cierto sorry este muchas gracias por sus comentarios y todos nos leemos porque aquí termina el podcast pero nos leemos en los comentarios de youtube y también de nuestras redes sociales que es arroba el spanglish pod el spanglish pod con e así nos pueden encontrar también en tiktok instagram twitter patreon bueno patreon somos perdón por el spanglish pero nuestro link es patreon slash el spanglish pod entonces ahí nos vemos si Dios quiere muchas gracias we're very excited to share new things with you if it was your birthday happy birthday y si en esta próxima semana it's your birthday keep having birthday guys thank you so much for coming bye bye y si en esta próxima semana y si en esta próxima semana y si en esta próxima semana